Y el día de hoy, pues no importó el frío, hubo muchas personas participando en los desfiles conmemorativos a la Revolución Mexicana. No sabemos si gritaban de frío o porque así iba la canción, pero lo importante es que estas adelitas le echaron muchas ganas. La fría temperatura de 7 grados no fue suficiente para ahuyentar a las miles de personas que acudieron este lunes por la mañana para disfrutar del desfile de la Revolución Mexicana en Escobedo. Eso sí, abrigados hasta el cuello, niños, jóvenes y adultos tomaron su lugar en la avenida Raúl Salinas para disfrutar la fiesta. Pues porque siempre lo hacemos, sí, siempre lo hacemos y es para saber que es distraerse y que se nos quite el frío. ¿Hace frío hoy? No, no hombre, cuál. A ver, quítese la chamarra. Sí, sí me la quito. ¿Qué le gusta más del desfile? Todo, todo está muy bien. ¿Alguna particular? Pues no, todos están muy bien. ¿Con quién vienes, Carla? Con mi esposa y mi hija. ¿No tienen frío? Un poco, venían preparadas. ¿Qué traes, qué tanto traes? Cobijas, chamarras, gorros. ¿Qué es lo que más les gusta del desfile? Los de Televisa. Personal de noticias y de los programas de Televisa a Monterrey también participaron en el desfile, aunque no todos pudieron subirse al carro alegórico tan fácil como esperaban. Ahora que mientras Carla se acomodaba, los asistentes buscaban cubrirse del frío como fuera, hasta con un gato en la cabeza. Otros buscaron calentarse con un buen baile mexicano, aunque a este charro ni siquiera eso le quitó lo entumido. ¿No tienen frío? Bastante, no ve. ¿Sí? ¿Qué tanto trajeron? No, ropa, bufanda, pants abajo del pants y más pants. Y una cobijita también. Y una cobija para la niña. ¿Qué tanto les gusta del desfile? ¿Qué es lo que les gusta? Pues todo lo que pasa, todos los años pasan todos los niños, las escuelas, todo. Entonces sí, está muy padre. Llevo cinco años viniendo seguidos. Ya entrados en calor, Salvador Ruiz y Carla Minaya se olvidaron del frío bailando y Miguel Charles saludando, como abejorro en primavera. La Revolución Mexicana fue recordada por estos pequeños bigotones en homenaje a Francisco I. Madero y a José María Pino Suárez. Las chicas del pronóstico del clima también desfilaron y con sus besos hicieron olvidar el frío a más de uno de los asistentes. Y fue así como miles disfrutaron de la celebración por un aniversario más de la Revolución Mexicana en el municipio de Escobedo. Algunas un poco veraneadas para la ocasión y otras cumpliendo un pequeño antojo. Luis Besa, Noticieros Televisa.